En varios sitios de Guayaquil se reportó esta mañana acumulación de agua en las calles debido al aguaje y marea alta. El sector más afectado fue el suburbio de la ciudad. El Hidocan informó días atrás que el aguaje se mantendrá hasta el miércoles 22. Un profesor murió y cuatro personas más resultaron heridas al ser atacados por un presunto alumno que irrumpió en un instituto de enseñanza de Barcelona armado con una ballesta. El supuesto agresor menor de edad fue detenido por la policía catalana. El técnico de Uruguay, Oscar Tavares, señaló este lunes que Argentina es el equipo que potencialmente está mejor para la Copa América de Chile, que se jugará en junio próximo. Tavares pronosticó además un torneo difícil para Uruguay, el campeón defensor. Un androide con apariencia de mujeres, la nueva recepcionista de los almacenes Mitsukoshi de Tokio y que informa sobre las ofertas. El robot forma parte de una muestra de nuevos avances tecnológicos por parte de Toshiba.